Ahora sí, alcen su copa y repitan, pero quiero que repitan con ímpetu y con ánimo, ¿sale? Hágale, di una, alcen su copa y digan Agüita fresca de las verdes matas Agüita fresca de las verdes matas Tú me tiras y tú me matas Tú me tiras y tú me matas Tú me haces andar a gatas Tú me haces andar a gatas Y a veces Y a veces Hasta abrir las patas Hasta abrir las patas Beba Genoveva Beba Genoveva O Chupe Guadalupe O Chupe Guadalupe Salud Salud Viva México Sabe a chicha, sidra, chaguar misti, a pulque, a tepachi, a tuba Boten aquí Ahora, los que van a querer chupar tequila Tienen que saber algunas cosas La número uno es Con tres tequilas La pirámide subirás como volando Y la bajarás como rodando La número dos Si vas a chupar tequila aquí con nosotros Por favor ya no pongan la sal y el limón aquí Esos son de gringos de Hollywood Mucha gente del mundo cree que eso es muy mexicano Muy cool Pero están bien Te equivocamos Porque Porque eso es de gringos Si tú vas a un pueblo que se llama Tequila Jalisco Donde hacen el tequila Y alguien de Tequila Jalisco Te bebe, bebe, bebe así De una patada en el sicilisco Porque eso Es un insulto El sicilisco es la parte del cuerpo donde termina la camiseta Sí Sí, cirisco Sí, cirisco Entonces Vamos a chupar como gente de Jalisco Para no ofender a nadie Como se bebe el tequila Con sal y limón juntos Te esprimes el jugo en la boca Pero no te lo trajes Lo traes ahí Te avientas el tequilazo Y lo mezclas Y cuando se mezcla en tu boca Es como si trajeras una fiesta mexicana en tu boca Observa como lo hace un experto Yo soy chupador profesional nivel 4 Me ha costado pero ya lo logré Observen Por eso me encanta el trabajo señor Es como que traes una fiesta mexicana en tu boca Como que traes una pachanga Una rumba No quema, no agrede Muchachos A chupar Porque el mundo se va a acabar O el que vino a México Y no vino a beber otro vino ¿A qué carajos vino? ¿A qué chingados vino? Eso Si quieres doblecito, doblecito Si quieres chiquito, ahí está chiquito Pero no sería lo mejor Doble para subir y bajar la pirámide Además aquí en México decimos Lo que se haya de pelar Que se vaya remojando ¿No? Qué me lamentable? ¿Cómo son ustedes? Ecuatorianos ¿De qué ciudad? Bien Bien ¿Listo? Tequila suave No es como esa porquería de José Cuervo, Jimador O Casco Viejo que nada más queman Tequila artesanal Está rico Cuando vayas a tu país Enseña a gente de tu país Que no se metan sal de humor aquí como gringos Si no, te man como americano Tequila es mexicano ¿Quieres otro? Muy rico Es así que sí Vamos a decir Orale, orale papá Mátense solo Ahora hacen a Pancho Y a veces Salud mis amigos ¿Qué tal? Está sorprendida Como que no comprendes Qué feo Muchachos Vamos a continuar Si después quieren seguir fisteando Regresamos Ok, sí, sí, claro No No Perdón ¡Gracias!